Muchos de esos jóvenes llegaron a la calle por el desarraigo, por familias numerosas, por padres que no carecían de dinero, por hogares comunes de padrastros, madrastras y en los vicios del alcohol y las drogas, ¿no? Y fueron hogares muy desmembrados y lanzaron a muchos de esos niños a la calle. Y muchos de ellos vienen de estos sectores. Entonces, como vimos que muchos de esos indigentes tenían hijos, tienen hijos, y iban por ese mismo cuadro de la calle, del hito y todas esas cosas, se decidió abrir la casa aquí en este sector para ayudar un poquito a que a esos niños se les ofreciera un futuro mucho mejor. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrita, que tu mamá está en el campo. ¿Qué está haciendo? Trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. ¡Gracias! 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 Astruity, baby Astruity, baby